Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos. Somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia y estamos aquí para llevarles los mejores personajes junto a la mejor información. Colombia es subcampeona mundial de la FIFA, sí señores. Eso a veces es increíble decirlo, pero es más hermoso sentirlo. Y lo logramos gracias a una camada de mujeres sub-17 que fueron a la India y lograron por primera vez este paso para el fútbol de nuestro país. Y detrás de ellas hay muchas historias. Voy a empezar saludando a la mamá de nuestra arquera sub-17, la menor de ese grupo, Luisa Gudelo, que fue heroína total en los penales de la semifinal. Doña Alba, bienvenida a Semana, ¿cómo está? Hola, Pili, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar ahí voladita del trabajo un momentico. Doña Alba, cuénteme pues cómo está de emoción, de orgullo con esa hija que logró tantas cosas con este grupo y que por supuesto fue una de las figuras. Bueno, feliz por todas, porque este es un logro de todas, de toda la selección, de todas las niñas que están allá, inclusive de las niñas que que están, que no pudieron viajar porque están lesionadas. Carla, Cintia, eso es un trabajo en equipo y más que todos que ya son un equipo muy unido, se quieren mucho, son una gran familia. Yo creo que ese triunfo y ese paso tan grande que Luisa dio es por parte de todo ese proceso que viene detrás de ese trabajo que están haciendo ellos como familia y como equipo. Doña Alba, bueno, quiero que me cuente un poquito la historia detrás de Luisa. Más allá de sus inicios en el fútbol, lo familiar. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes apoyar un deporte en el que aquí en nuestro país y para nadie es un secreto? Casi que no creen. Bueno, con el tema del fútbol, con el fútbol femenino como tal, hay muchos tabú. Hay mucho tabú en el sentido de que de que machismo. Hemos tenido anécdotas muy chistosas. Una vez una persona en un supermercado nos dijo a las dos que el fútbol no es para mujeres. Luisa, mejor dicho, tenía una cara como que le dijo yo juego fútbol y voy para un mundial. Entonces es un tema muy difícil. Las etapas formativas, el estar allá, por ejemplo, para nosotros como familia también es un gran esfuerzo, pero nosotros como padres hemos tratado al 100% de estar ahí acompañando a Luisa, luchando también por sus sueños, por sus metas. Claro. ¿Qué le dijo antes de esos penales en los que ella salió figura atajando el último y llevándonos a la final? Bueno, te cuento que ese día no hablamos. Ese día por los cambios de horario, yo estaba en la oficina, me llamó solamente. Yo siempre acostumbro a dejarle un mensajito de motivación, que la amo. Y pues el penal, yo creo que eso está en todas las redes sociales que yo no lo vi. Yo no lo alcancé a ver. Yo andaba llorando, yo andaba orando por allá en un cuarto. La verdad es un tema bastante, para mí fue muy ansioso, una alegría enorme, la verdad. Creo que ese, Luisa, se ha admirado mucho trabajando. Yo en una entrevista decía, Luisa, era imparable. Luisa, tres entrenos diarios, entonces yo creo que eso es fruto de todo ese trabajo. Doña Alba, usted sabe que antes de esta final recibimos una desafortunada declaración y es la del presidente Ramón Yesurún que les dijo a Mateur. ¿Cómo se tomaron ustedes en la familia este tipo de declaraciones? Bueno, la verdad en ese tema yo no soy como muy pendiente de eso y la verdad es que el tema, el tema amateur va, en sí, Luisa es una jugadora amateur en el sentido que ella todavía no tiene un contrato. Tengo entendido, yo ese tema la verdad no lo maneja o lo manejan más los formadores, ¿sí? Ese tema creo que son profesionales cuando son más de veinticinco partidos, lo que yo tengo entendido y tienen un tema de contratos, ¿sí? Yo ese tema la verdad casi no lo manejo, pero la verdad es que creo que con la historia que se hizo van a cambiar muchas cosas, hay un antes y hay un después de este mundial. El ver a las niñas, ayer yo decía cuando las niñas que ya ven jugar fútbol, los niños respetan ya a las niñas jugando fútbol, ¿sí? Ya eso yo creo que marca una historia, marca un precedente y esperamos que de aquí en adelante todo el tema de fútbol femenino cambie. Claro, doña Alba, y como le prometí dejarla ir en diez minutos para seguir con la mamá de Jessica, bueno, estas desafortunadas declaraciones yo creo que antes que cualquier cosa y de causar indignación también sirvieron para que el país se uniera. Y miren ustedes, ya la empresa privada, el Ministerio del Deporte les quiere dar un reconocimiento económico. ¿Qué tan importante es eso para ustedes como familia? Teniendo en cuenta lo que me decía en una respuesta anterior, los esfuerzos que ustedes han tenido que hacer como papás, la no credibilidad de mucha gente, lo que le pasó en el supermercado de doña Alba, para ustedes, ¿qué tan bien cae eso? Pues yo creo que, o sea, el tema económico como tal es algo que ya se lo han merecido por todo lo que hablamos ahorita, todos esos sacrificios, todo, la verdad no estoy muy enterada de los premios porque no he mirado redes, no tengo ni idea. Estaba más ocupada porque los dos días que me volé de la oficina me atrasé. Entonces, pero yo creo que está más que merecido para ellas, para todas sus familias, para todo es, yo creo que lo que tú dices, esa recompensa, ese esfuerzo que ellas tuvieron por allá. ¿Qué le quiere decir al país? Doña Alba, gracias por estar con nosotros y a los que no creían en el fútbol femenino, que los vimos madrugar, los vimos trinar, escuelas paralizadas, universidades, plazas de mercado, se va a planear un recibimiento aquí en Bogotá en el que por supuesto semana va a estar. ¿Qué le quiere decir al país? Yo creo que el mejor acompañamiento a las niñas en este momento es que no sea solamente ahora. Así, muy chévere, está el boom de que la selección, pero vamos a ver qué pasa más adelante, o sea, yo le digo, uno como hincha, ir al estadio, ver los partidos, en las redes sociales, compartir, uno como papá cuando están en los, en los, en los clubes de formación, hay partidos de liga que uno ni alcanza a ver y uno como que, ay, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos las transmisiones? Eso yo creo que es muy importante y que de pronto debe ir cambiando el acompañamiento, el acompañamiento en los estadios es fundamental, yo creo que eso es la mejor forma de uno apoyar a las chicas y que, y que vea que esto va cambiando. Doña Alba, gracias, que le vaya muy bien en su reunión del trabajo y dígale al jefe que no me la regañe y me hace el favor. Bueno señora, muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Chao, me quedo con doña Natali, doña Natali, a ver si ya la tengo por ahí. ¿Cómo está? Ahora sí. Creo que tienes el micrófono apagado. A ver, de pronto tienes ahí el... Hola, doña Natali, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, sí señora, gracias a Dios. Ahora sí la escucho muy bien. Le preguntaba que cómo vio a su hija Jessica Muñoz que vivió un carrusel de emociones. Muy feliz por ese gol con Tanzania, vota el penal contra Nigeria, luego pasan a la final. ¿Cómo la vio? ¿Cómo vivieron como familia todos estos momentos? Bueno, pues se vivió algo muy impresionante, pero no, y a la vez muy contentos y muy felices por ese gol que ella hizo. No, pues ese penalti para mí me partió el corazón de verla a ella tan triste, pero esa cara que yo le vi a mi hija, no, me partió el corazón de verla con esa tristeza y llorando desesperadamente porque ella dijo, no, por mi culpa ya perdimos y no, pues gracias a Dios, Luisa, que fue nuestra heroína que tapó su penalti, no, pues salimos adelante y poder llegar a esa final. Doña Natali, usted me imagino que también en ese momento se volvió inconsolable, un mar de lágrimas y lloré yo viendo a Jessica, yo decía, ay, no puede ser que le pase esto a ella, ¿cómo lo vivió usted? No, yo pues yo lo viví muy tranquila, solamente tristeza, sí, yo soy muy tranquila y me dio mucho, mucha tristeza, sentí dolor en el corazón, en el pecho de verla a ella. ¿Qué le dijo después? ¿Qué le dijo después? Cuando hablaron, ¿qué le decía? Mamá, miren, bote el penal, clasificamos, hasta Paniagua dijo que ella les había pedido perdón, me pareció un gesto muy noble. Sí, 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 que ella le pedía perdón y perdón y que Paniagua le decía, ya, ya pasamos a la final y ella le decía, no, tope, perdónenme, perdónenme. Bueno, doña. Muy triste, muy triste. Claro, doña Natali, usted se hizo famosa, le voy a confesar, por una entrevista que le hicimos aquí a Paniagua en semana y él confesó en el Suramericano Sub-17 que Jessica le entregaba los viáticos para guardárselos, para ella ahorrar y comprarle un comedor a usted. ¿Nos puede contar esa historia? Sí, señora, sí, sí, sí. Sí, pues Jessica, Paola siempre, ella ha sido muy entregada a la casa, que no falten cositas en la casa y ella sí, ella, de los viáticos, ella juró que con los viáticos me compraba el comedor y sí, lo logramos y gracias a Dios, al esfuerzo que la hija de ella se pudo dar ese comedor. Se pudo dar ese comedor, bueno, doña Natali, pero cuénteme un momentico cómo es su núcleo familiar, ¿por qué Jessica hace tanto esfuerzo económico por la mamá por la que llora y dice que es la heroína? ¿Son ustedes dos solitas, tiene más hermanos? ¿Cómo es el tema? Sí, claro, yo tengo dos hijos más, tengo un niño de 22 y otro de 19 años y lo que pasa es que como siempre hemos, hemos sido nosotros cuatro, hemos sido pues muy guerreros nosotros cuatro saliendo adelante con, con el rechazo de la familia, hemos sido como muy solitas nosotros, hemos guiseado la vida nosotros cuatro y ella por eso siente esa alegría y ese amor cuando ella te coge cualquier platito, ella me la entrega a mi mamá, vea, casa, en la casa, si no nos falte tal cosa, o sea, ella es muy, muy bendita de la casa. Claro, doña Natali, ¿usted es madre soltera? Sí señora, toda la vida. Toda la vida ha sido madre soltera. ¿Y cómo, y qué hace usted? ¿En qué trabaja? ¿Cómo hizo para sacar a sus hijos adelante si no es muy inoportuna la pregunta? No, tranquila, yo trabaja para una empresa de seguridad privada. O sea, usted hace las veces de, como diríamos, de guardiana, de celadora, ¿cómo se dice más o menos? Sí, así es, así es. Bueno, y entonces Jessica, lo que hace es ayudarle a usted con esa plata y ahora después dijo que le quería comprar una sala, ¿qué más le prometió? Cuente a ver esa mujer que siempre tiene a la mamá en el corazón y pendiente para darle sus detalles y sus regalos a la casa. No, ella me prometió muchas cositas, me dice, mamá, nosotros vamos a salir adelante, yo lo que le quiero regalar a usted, pues, es el jueguito de sala, la casa, tenemos que cambiar esa estufa. No, esa mujer, ella quiere darme lo mejor, ella quiere tener muchas cositas para darme lo mejor, que en la casa no nos falte nada. Ella la quiere tener viviendo en un palacio, como todos los hijos queremos a nuestras mamás. ¿Ustedes dónde viven? Quiero que me hable un poquitico de ese entorno en el que viven ustedes. Cuénteme un poquito, ¿dónde viven ustedes? ¿En qué ciudad? ¿En qué barrio? Nosotros vivimos en la ciudad de Medellín, en el barrio San Javier, con una tesa. Y cómo son, por ejemplo, para una mamá como usted, ahorita doña Alba nos decía, el fútbol femenino no se cree casi en ellas, hay que hacer esfuerzos económicos de apoyarlas, de que crean. ¿Cómo ha sido para usted, doña Natalí, cuando su hija le dijo, mamá, ¿sabe que yo quiero jugar fútbol? No, pues, yo siempre la he apoyado, siempre haciendo rifas para sus yáticos, para comprarle sus guayos, para todas las necesidades que ella ha tenido en el ámbito deportivo. Siempre, siempre me he dedicado a hacerle rifas a ella, y no, pues, gracias a Dios, la compañía, la gente, siempre nos ha apoyado. Y no, pues, ya muy feliz de ver a mi hija en donde está, en el sueño que ella siempre quiso tener. Claro, doña Natalí, ¿y en algún momento pensaron en tirar la toalla por esas dificultades que trae la vida, las dificultades económicas, de decirle, Jessica, mire, no puedo con esto, no vas a poder asistir a tal campeonato, a tal cosa, o siempre se hizo el esfuerzo y se logró? No, siempre, 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 yo hacía el esfuerzo que ella fuera a los campeonatos, que ella es donde tuviera que viajar, yo siempre era haciendo los esfuerzos. Más, más que todo, yo le hacía eran rifas y rifas, ¿no? Y pues, nunca tiramos la toalla, la verdad, no, yo siempre creí en ella, porque yo desde mi niña la vi jugar, y yo ya no, para grandes cosas. Doña Natalí, ¿cómo fue el primer llamado a la selección? Yo me imagino que eso fue un orgullo muy grande que a uno le hincha el corazón como mamá. ¿Se acuerda de ese momento? ¿Cómo fue y no lo puede contar? Bueno, algo que me acuerdo, no, pues no muy bien, pero no, pues para ella y para mí fue algo muy emocionante, que ella hubiera sido elegida para esa selección, aunque ella también participó en las 20, y ella también la tuvieron que llevar en algunos de las mayores, o sea, ella ha participado siempre en ellos, cuando estuvo con la selección, con el Medellín profesional. Doña Natalí, ¿qué pensó usted cuando el presidente de la federación en algún momento dijo, no, ellas no van a tener premios por ser amateura? ¿Usted qué sintió en ese momento como mamá? No, pues la verdad, no sé, no, no, o sea, yo no sentí nada porque yo dije, no, a mí lo más importante es que ella llegó a ese mundial, algo que ella hizo siempre y que soñó, y pues ve a las amateos donde llegaron, algo que el masculino nunca pudo llegar y no, gracias a Dios las niñas nos dieron mucho y fueron unas guerreras. Eso es cierto. Y nos puso a todo Colombia, nos puso a todo Colombia y a todas las madres muy felices, muy contentas y muy apasionadas al grupo femenino, que ojalá eso siga, que lo sigan apoyando mucho. Claro, doña Natalí, yo la veo a usted con esa humildad, con esas ganas de salir adelante, con esa resiliencia, con esa tenacidad sacando adelante a sus hijos, con lo que apoyó a Jessica, las rifas que ya nos contó. Y uno sabe que estas mujeres no están por la plata porque las conocemos y sabemos que lo que las mueve es el fútbol, pero qué bien les cae este premio económico, ¿no? Qué bien que todas las empresas por fin se hayan unido, que Bancolombia quiera aportar, que Betplay quiera aportar, que la Federación quiera aportar. ¿Le parece eso también gratificante y para ustedes como familia es un alivio también para que Jessica le pueda cumplir tantas promesas? Sí, claro, es algo muy maravilloso y muy gratificante para nosotros como familia y para ellos, que ellas se lo merecen con todo el esfuerzo que ellas han hecho y que ellas son unas guerreras, y no, muy bonito, todos esos gestos que hacen todas esas entidades. Muy agradecidos y muy contentos por ello. Doña Natalí, ¿vió cómo la llamó Rigo? ¿Vio cuando habló con Rigo, Jessica? Sí, señora, sí. ¿Y cómo le pareció esa conversación? No, pues muy feliz y contenta de verlos que ellos la tengan en cuenta y no, feliz. Ella tiene una cita con él el 6 de noviembre en Villavicencio. No, no, qué maravilla, por allá le dijo que iba a montar en bicicleta y todo, es que ella es mejor dicho. Doña Natalí, bueno, ¿cómo la va a recibir? ¿Cómo estás a preparación en Medellín para esperar a Jessica? Cuénteme, a ver, nosotros la vamos a recibir acá en Bogotá, pero no hay nada mejor que llegar a la casa. No, sí, pues estamos preparando algo con los vecinos para recibirla y no, pues estamos mirando a ver qué se le va a hacer para hacerle un buen recibimiento. Un buen recibimiento. ¿Qué sueña su hija? ¿Qué sueña usted como mamá con este fútbol que está mostrando Jessica y la selección femenina? Que ella pueda llegar a una profesional, pero en otro país. Ese es el sueño de nosotros como mamá y como ella logra, como ella lo ha tenido. ¿Y qué país le gusta? ¿Qué le dice ella? ¿Qué le dice ella? ¿Qué le gustaría? ¿Hincha de quién? ¿Cómo se proyecta? Sí, señora, ella es apasionada del Real Madrid. Ay, me la imagino por allá, qué dicha. Pues doña Natalí, mire, queríamos conocerla, queríamos saber todos esos esfuerzos de mamá. Si usted nos quiere contar alguna anécdota que tenga con Jessica de esos ejemplos de superación, adelante, estas cámaras son suyas. Y si de una vez le quiere mandar un mensaje a Colombia, porque todavía hay gente que no se ha subido al bus del fútbol femenino. Adelante, doña Natalí, muchas gracias. No, pues para todo Colombia, que sigan apoyando a las niñas, que ellas son unas guerreras y se lo merecen, el apoyo de todo Colombia, de todas las entidades. Y no, que estamos muy agradecidos y que yo amo mucho a Jessica Paola, porque ella para mí es mi motor, es mi ángel, ella es todo para mí. No, feliz, feliz de volverlas a recibir aquí en Colombia y de tenerla otra vez de nuevo en casa. Y espero y verá que van a vivir como todas unas princesas, como se lo merecen y seguramente van a vivir en ese palacio que Jessica le prometió y se lo va a cumplir porque lo ha logrado con fútbol. Un abrazo, doña Natalí, Dios la bendiga, que esté muy bien. Bueno, igualmente, muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Ella era doña Natalí, la mamá del atacante Jessica Muñoz, y doña Alba era la mamá de Luisa Agudelo, arquera de nuestra selección. Aquí en Semana TV vamos a estar pendientes de todos los homenajes que se le van a brindar a esta selección femenina dirigida por Carlos Paniagua. Y esta entrevista, más todos los detalles de esos recibimientos y esos homenajes, usted los va a encontrar en www.semana.com. Somos el primer canal digital de Colombia y estamos a un clic de instancia.